Estoy de acuerdo con la intervención del Estado, no con esta intervención que ni siquiera se llegó a entender qué es lo que quiso plantear el presidente con el DNU. No estoy de acuerdo con la expropiación, yo creo que hay otros caminos para poder defender Santa Fe a semejante empresa y semejante producción. Creo que formo parte de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Vicentín, que actuó, y la gente se va a dar cuenta enseguida, actuó rápidamente, y a Claudio Lozano, presidente del Banco Nación, lo tuvimos hace ya cuatro meses en la Cámara de Diputados, tres meses antes de la pandemia, y mi pregunta puntual fue cuál era la deuda que había generado, estamos hablando de 300 millones de dólares solamente con el Banco Nación, de los cuales, y te voy a dar las cifras, estamos hablando que estos son 19, 20 mil millones de pesos. La pregunta se la hice a Lozano fundamentalmente, porque yo acompañé en varias oportunidades a los que estaban haciéndose cargo de la empresa Basali, a gestionar en el Banco Nación la refinanciación del monto, y por eso quiero comparar los montos, 250 millones de pesos. Y no se tuvo, se tuvo muy poca respuesta, no había prefinanciación, no había dinero para generar negocios, estamos hablando de una industria nacional que producía. Sin embargo, livianamente, la cuestión está en el ámbito penal, González Fraga y el directorio le dieron a los directivos de Vicentín, semejante cantidad de dinero que no se sabe el destino. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la desproligidad del gobierno, que en una conferencia de prensa que la vimos todos, que arranca con una cuestión que tiene que ver con la expropiación y demás, pero que ya fue mutando. Anoche estuvo con una ausencia total del gobierno de la provincia de Santa Fe. También estuve con el ministro de la producción donde él hablaba de esa preocupación de que Santa Fe no estaba presente en todo este proceso.